¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider, sí, como lo escucharon, Tomb Raider, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde, bueno, el tal Jacob me abandonó dentro de esta cueva, sola y abandonada, y en el episodio anterior nos estaba persiguiendo un helicóptero psicópata que no sé qué quería, y yo tengo un presentimiento, presentimiento leve, de que quería matarnos, pero igual y me estaba equivocando, y simplemente nos quería dar un aventón, ¿no? Nos quería dar un drive... ¡Ah, mira! Aquí está la fogata, de haberlo sabido antes, yo buscando la fogata adentro y... Y la fogata estaba acá. A ver, ¡habilidades! Hay algo en él que todavía no logro decir. Es extraño, pero casi tranquilizador. Es como si pudiera decirle cualquier cosa y a él apenas le afectará. No siento juicios en él, pero al mismo tiempo es difícil de leer. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida y creo que puedo... Yo nada más diciéndole... ¡A Lara! Aquí. Ya, nos levantamos. ¡Vigia! Tenemos contacto con la nativa en el viejo aserradero. La herimos, pero parece que colocaron trampas alrededor del perímetro. Tengo una baja hasta ahora. Inspeccionaré el área. La nativa del viejo aserradero. ¿Será la niña que me encontré hace como tres episodios? ¡Oh, mira, un camión! Tirado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pequeño accidente, ¿no? Ahora el asunto es... ¡Ahora el asunto es que tengo que bajar de aquí! Me acabo de despertar y... ¿Saben? Nada más desayuné, almorcé y luego, luego me senté a... A grabar el gameplay y como que todavía ando medio dormido. Si de pronto ven que la mona se queda moviéndose así y escuchan un... Es porque ya me ganó. Es porque ya me ganó la modoreza. A ver, aquí tenemos munición. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! Me estoy armando con todo. Hasta los dientes. Me tengo que ir bien armada. Ahora, ¿dónde está el camión? Por esta ruta puedo volver a subir hacia allá. Pero si ya bajé, ¿qué carajos voy a hacer volviendo a subir? Primero hay que buscar recursos. Clave de la supervivencia antes de buscar pleito. Primero busca recursos. Ya que obtuviste una buena cantidad, entonces sí puedes continuar con tu misión. ¿De aquel lado se ve un chivo? ¿El diablo o qué? ¿Qué aparece? ¿Como una especie de chivo raro allá? Y allá hay... No dispares. Estoy con Jacob. Dijo que te esperáramos, pero estos bastardos nos encontraron primero. ¿What? ¿Y tú de dónde saliste, mono? Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Viviré. Pero necesito un lugar más seguro para descansar por si vuelven los invasores. Hay una caverna al otro lado del puente. Es una guarida de lobos. No buscarán ahí. Pero no puedo despejarla solo. Así no. Si pudieras matarnos, tendríamos un lugar seguro para reagruparnos. Tal vez tenga algo para tu pistola. ¿Puedes ayudarnos? Ah, recompensa mira de pistola. Pues sí, sí te ayudo. Por supuesto. Ocúltate. Regresaré. Sí, sí te ayudo. No sé si ahorita u otro día, pero de que te ayudo, te ayudo. Vamos a tumbar esto para obtener... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué queda tenido? ¿Y mi flecha no me la devuelven? ¡Ah! ¡Qué buena onda, eh! Que no me regresan mi flecha y la estoy viendo allí clavada, pero no me la regresan. ¡Nada más! Por la ley de sus calzones no me la quieren regresar. Pero ahí está la flecha. Nada les costaría. A ver, aquí hay más madera. Más madera. Acabo de ver un conejito que pasó. Igual es momento de comer. Como que ya tengo hambre. Pobrecita Lara lleva un buen rato sin comer. Y un conejito a la barbacoa no me vendría nada mal, eh. Cuando estás perdida en medio de la nieve y todo, cualquier bocadillo es... ¡Delicioso! Cualquiera. Pero la guarida de lobos no entiendo. A ver, ahí aparece un punto rojo. Y aquí aparece la misión real. Entonces, este punto rojo con chivos, tumba de desafío. No dejes que se escape el objetivo. Tenemos que averiguar por qué se guían al equipo bravo. Tumba de desafío opcional. No, entonces no, olvídenme. No quiero entretenerme en hacer esas cosas ahorita. No tengo más resistencia en el camino. Encuentren a la nativa. Precisamos respuestas. Ok. Ok, como digan. Yo voy a avanzar al objetivo real de la misión. Ya saben que cuando se trata de grabar una serie, no me gusta entretenerme demasiado haciendo cosas tediosas como buscar coleccionables o estar haciendo misiones secundarias. Si me los encuentro de camino, pues está bien. Pero si no, prefiero jugar dirigido a objetivos. Todo lo que sean misiones. Esta cosa la voy a tirar porque ahorita no me sirve de nada. Y la misión, decimos, está de este lado. Ahora el asunto es... ¿Cómo carambas? ¿Voy a subir hasta allá? ¿Puedo subir hasta allá? A ver, sí se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí puede, Lara. Bien. Muy buen salto. ¡Ah! Y una paloma. ¿Quién sabe qué es eso? Igual si le disparo también me sirve. Ahí veo un conejito. ¿Qué es eso? No, es la paloma, de hecho. De hecho es como una paloma o un pájaro extraño. No sé. No es una paloma, es como un tipo ganso. No sé. Ah, mira, ahí está la cueva. Seguramente es la de los lobos, ¿no? Si la despejo... Igual y si llego y le meto dos, tres trancasos, se abre, ¿no? Mapa actualizado, punto de no sé qué carambas. Mapa de no sé qué carambas. Esto no se rompe. Y la única forma de romperlo, pues quién sabe cuál será. Igual con flechas de fuego, pero... No sé cómo se lanzan las flechas de fuego. Y no sé qué necesito para encenderlas. Ahorita todavía no sé. Sé que puedo hacer flechas de fuego, pero no sé cómo. Así que ahorita, por lo pronto, vámonos a la misión. A ver, derecho. Derecho. Allá tengo otro nido a mi izquierda. Pero voy a fabricar flechas aquí con esto. Y ya con eso tengo mi munición llena. Bien. Ah, lleno. También está. Y esto... Oh, soldados soviéticos. ¿Los horcaron? No, parecen de juguete. No, más bien ya están podridos de... ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan ahí que ya están todos podridos? Mejor tú tranquila, Lara. La carpintería está cerca de la cueva de Jacob. Tienen a alguien atrapado ahí. Cerca de la cueva de Jacob. A ver, tienen a alguien atrapado. Voy a ver si lo puedo salvar. De paso. Si no se puede, pues ni modo. Alguien me dijo que cada vez que abro un campamento de estos es como un tipo coleccionable. Pero no estoy muy seguro de eso. Yo la verdad no sé. Aquí esta cosa, ¿qué es? Examinar. Examinar. Mi ruso no es tan bueno para leer el texto. Pero parece que es una especie de mapa. Pero está en ruso. Y Lara pues no sabe. Lara es muy inteligente. Sabe muchas cosas. Pero ruso no. No es uno de sus fuertes. Así que vamos a seguir avanzando por este lado. Que creo que es por donde se puede entrar. No, de hecho tampoco. A ver. ¿Por dónde carajos voy a entrar? Si no se puede por aquí. Y no se puede por acá. Voy a buscar la ruta correcta. Oh, otro escudo de estos rusos. Más propaganda. El trabajo duro combate al frío y al hambre. Y ruso. R1. ¿Qué es eso? Si consigo otro de esos seguramente me van a dar una recompensa. Pero no sé exactamente qué recompensa me van a dar. Ah, ya vi cómo se abre esto. Yo pensaba que era con flechas de fuego. Pero no. Esto nada más es jalarle. Y ya. Oye. Qué tremenda fuerza tiene Lara, eh. Que rompe todas esas maderas nada más con calarle con una cuerda. Muy bien, Lara. Tú estás muy bien. ¿Estás bien? Sí. Sí. Estoy en la base de la vieja fundición soviética. Me dirijo a la entrada de la mina en lo alto del complejo. ¿Nos vemos ahí? Voy en camino. Pues no estoy seguro si vernos ahí, Jacob. Como que ya estoy desconfiado de ti, ¿sabes? Como que ya estoy desconfiando. Siento que no me has dicho todo. Y si no hay confianza, pues no hay confianza. Y ya. A ver, más cosas. Más cosas. Bien. Oye. Esto de abrir estas puertas sí está bien. Nada más que me dan ganas de regresarme. Voy a abrir la otra. Pero no. Vamos a dejarlo así con esto. A ver, ¿puedo subir por esas escaleras? Y vamos a ver qué nos encontramos por acá arriba. Podría seguir examinando la zona. Pero creo que ya he reunido suficientes recursos por ahora, ¿no? Ya me entretuve suficiente en recolectar recursos. Ahora lo que necesito hacer es avanzar en la misión. Bien desquiciados. Bien desquiciados y estos de la Trinidad. Están llenos de gente bien zafada. Lara, no te juntes con ellos, ¿eh? Si te llegan a atrapar, ¿quién sabe qué clase de locuras te van a hacer estos tipos? ¿Una Molotov? Dice, mantén presionado RB para crear un cóctel Molotov. Bien. Esto sí me gusta. Esto de los cócteles Molotov es de mis cosas preferidas de estos juegos. A ver, vamos a ver si le atinamos ahora. ¡Vas! ¡Y esto sí, regresar con los... ¡Y le cayó! ¡Quemados! ¡Quemados todos! ¿Puedo agarrar otra botella? No, creo que esa era la única que había. ¡Híjole, ya me vio! ¡Híjole! Yo creí que no me verían, pero... Sí me vieron. Bueno, ni modo. Saquemos la pistola. Y me los voy a reventar así. ¡Bonito! Así de bonito. ¿Tú qué? ¿Asoma la pelona? ¡Eso! ¿Asoma la pelona otra vez? ¡Híjole, aquí hay otro mono! ¡Uno, dos, tres! ¡Recargar! ¡Uf! Espera, 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 espera. ¡Toma! 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 ¡Y toma! Yo con toda la tranquilidad del mundo le disparo. ¿Quién anda por aquí? ¡Ah, ya te vi! ¡Toma! ¡Ah, mira, me lo puedo descu... ¡Ah, me lo desnuco! ¡Muere! ¡Ah, bien, Ard! ¡Bien! ¿Aguerra? No, esto no. Quítale las cosas que él tiene. Eso, municiones. Municiones varias. Más municiones varias. Recargar. Oye, esto se está... Se está poniendo bueno cada vez eso de lanzar las bombas, Molotov. Sí me gusta. Y de hecho, aquí hay otra. Me la voy a llevar por si las moscas. ¿Quién sabe si se ofrezca más adelante? Así que, ¿aquí había más? ¿Por qué siempre terminan descubriéndome en estos momentos? A ver. Vamos a agarrar munición. Vamos a llevarnos la Molotov otra vez. ¿Quién sabe si la necesite? Barrera inflamable. ¿Puedes encender los objetos? Ajá. ¿Puedo encender objetos para crear una barrera? O sea, estás hablando de que puedo destruir esto que está frente a mí. Tiene que haber una forma de pasar. Tal vez si lo incendio. Claro. Creas una Molotov. La lanzas allí. Y todo queda... ¿Qué? ¿De verdad? ¿No se incendió? Ok, agarramos otra. Es que yo no contaba con que la botella iba a atravesar el lugar, ¿saben? Ahí. Se incendia. ¡Eso es! ¡Muy bien hecho, Lara! Muy bien hecho por un momento. ¡Ah, mira! También puedo abrir de este lado. ¿Verlo sabido? Ah, no, pero aquí no puedo avanzar. Aquí nada más es para obtener materiales. ¡Más materiales! ¿Qué carajos es esto? ¿Una cabeza extraterrestre o...? No, son como cascos anti... ¿Antigases? Son máscaras antigás, ¿no? O algo así por el estilo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí hay más bombas Molotov. Igual me llevo una por si se necesita aquí adelantito. Y creo que ya no. Según yo, creo que... ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. No sé qué diga, pero... Porque está en ruso, seguramente. Y como el ruso de Lara no es muy bueno, pues no lo puede leer. ¿Ni para qué? Ni para qué hacerle al Mickey, ¿no? A ver, decía que un desafío de tumba y no sé qué carambas. Pero aquí no hay nada. Aquí en realidad no hay nada, así que vamos a seguir avanzando. De este lado. Aquí no me caigo. Sé que no me voy a caer. Yo tengo confianza. Brincas. Vuelves a brincar. Listo. ¡Uf! Estaba fuerte la caída, pero bueno. Sobreviví. Eso es lo bueno. Izquierda nada. Derecha nada. No, aquí sí que hay algo. Aquí sí que hay algo más metal para hacer más bombas. Más pedernales. Aquí hay otra cosa. No sé qué es. Sigo pensando que es una tuerca. Y aquí habrá que subir, supongo. ¿Tengo que llegar a la cima? A ver, el chiste es llegar a la cima, ¿no? Escucho una radio. Escucho una radio y creo que está hablando Picoro por la radio. Escucho una radio. Adiós. Mejor me deshago. No me voy a arriesgar a acercarme y que haya algún otro tipo por aquí. Más fácil. Simplemente le doy un flechazo. Y se acabó. Lo único malo es que se cayó por el barranco y no voy a poder obtener mis... Mi munición. Yo quería quitarle munición. Pero bueno. A ver. Hay que ir hacia allá. Ni siquiera tengo que subirme a esa escalera. ¿No? De hecho, sí tengo que subirme a la mugrosa escalera. Bueno. De modo. Súbele. Espero que no se rompa porque estas estructuras no me dan nada de confianza. Nada. Se van destruyendo poco a poco. Poco a poco se van destruyendo. Y creo que no es de este lado. Más bien es por la izquierda. Vamos. 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 Bien. Y luego aquí me subiré al tejado o... ¿O tengo que bajar aquí? No. Creo que tengo que subir. Y luego... Esto es como una tirolesa. Pero lo que se me hace raro es que... Es que puedo clavarle una flecha aquí. Es lo que se me hace bastante raro. Si hay tirolesa para qué... Bueno. No importa. No voy a cuestionar. No voy a cuestionar esas cosas ahorita. Lo que me interesa es llegar al punto de la misión porque tengo curiosidad de qué me voy a encontrar ahí. ¿Qué es lo que me está esperando? ¿Qué? Equipo faltante. Abrir este objeto requiere la ganzúa. Un objeto que yo no conseguí. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. A ver. Lavamos una flecha de aquel lado. Bien. Y ahora sí. Nos aventamos por la tirolesa, ¿no? ¡Uhú! Llegamos a cubierto rápidamente. No, no, no. ¿Cómo que ahí está? ¿Cómo me vieron? ¿Cómo es que me viste tú, mono? A ver. Muérete. Tenemos un muerto. Sí. Qué bueno que te diste cuenta, ¿eh? ¡Caray! ¿Qué pasó allí? No tengo ni la más mínima idea de qué pasó ahí, pero... ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? ¡Algo te reventó! Qué extraño estuvo eso, ¿eh? ¿Por qué salen esas flechas explosivas de pronto tan locas? A ver. Aquí podría lanzar una molotov, pero en realidad no hay necesidad de eso. No hay necesidad. No hay necesidad. Aquí. ¡Uf! ¡Uf! Aquí sí que podría haber necesidad. Así que vamos a fabricarla. Vamos a apuntarles directamente hacia allá. Lanzamos esto. ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera se quemaron estos idiotas. A ver. Ahora sí. Y ya. ¡Pelas! Uno. No. Ni siquiera le... Me lleva el carajo. ¡Uf! ¡Ay! Qué bueno que sí sabe brincar Lara, ¿sí no? Eso habría estado muy cerca. Vamos a darle esta cosa. Me reviento a dos con eso. Y luego a este. En la cabeza. No le di en la cabeza, de veras. ¡Dale en la cabeza a Lara! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito es cuando sí le satina a Lara! Cabeza. Cabeza. ¡Ay! ¡Perfecto! Ya no necesito esto. Suéltalo. Ok. ¿Te dio sed? Suéltalo que no lo ocupa. Se ve así que a Lara más bien le dio sed. Por eso lo agarró. Dijo. ¡Ah! ¡Mira! ¡Agua! A ver. ¿Aquí qué es esto? Hierbas medicinales. Las cuales no necesito. Ajá. Seguir avanzando. Bien. No hay recursos importantes por aquí. Simplemente quitarle la munición a estos locos. Que de hecho. Tampoco la necesito ya. Gazas. Para curación. Sí necesito. Y para molotov. Sobre todo. Las gazas. Sirven más para hacer molotovs. Que para. Otra cosa. Otra tuerca. Una lata explosiva. Y otra cosa que escuchar. A ver. Léele Lara. Me infiltré en las filas del enemigo y me enteré de que vienen en búsqueda de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada sobre el secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros. Esclavos del ejército rojo. Máquinas enormes usan el camino. Y llevan más esclavos, comida y suministros para construir una pequeña ciudad. Es hora de que regrese con mi gente para que podamos planear nuestro ataque. Si podemos infligirles gran daño antes de que lleguen a la montaña. Quizás se den por vencidos y se retiren. Más gente loca. Más mensajes ocultos de más gente loca. Aquí puedo agarrar esto si es una lata. Igual me la llevo. ¿Qué tal si me topo unos locos enfrente y simplemente le lanzo una lata de estas y... ¡Ya! ¡Mueren! A ver... A ver... ¡Ah, caray! ¿Y este mono cómo se murió? Yo no lo maté. El mérito de esta muerte no es mía. Opcional, cercana. Sigue apareciéndome lo de la tumba. Y no sé a qué se refiere con eso de la tumba. A ver... Creo que... Esto será por arriba. ¿Por acá? A ver... Vamos a subir. Mi objetivo... Parecía cercano. Parecía que estaba cerca el objetivo. Pero ya... Cuando estás aquí en la rodada te das cuenta de que no es cierto. No estaba tan cerquita como creías. Pero ya, ahora sí. Ahora sí está cerca. Está justo enfrente de mí. Aquí no hay nada de valor. ¿Otra lectura? Ok. Una grabadora, creo. No son misiles nucleares. Un tipo escalofriante con la cara marcada y llamado Constantinoció un discurso. Habló del destino y algo llamado la fuente. Y francamente, ahora estoy más confundido. Los otros contratistas se ven tan nerviosos y tensos como yo. Pero los hombres de la compañía, los que llevan tiempo con la Trinidad, se lo tragan todo y piden más. Esto es un culto de locos de mierda. Nos estamos preparando para un asalto. Tal vez te preguntes contra quién. Hay gente aquí. Nativos. Perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, odres y flechas de hierro. Estamos a punto de atacarlos con helicópteros y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el maldito lado equivocado de la historia. Si yo me encontrara un arma de esas. Si yo me encontrara un arma, una ametralladora tremenda. No sufriría tanto, ¿saben? Simplemente a ver de... ¡Cáiganle, canijos! Y se acabó. Simplemente podrían llegar cientos y cientos de hombres enfrente de mí. Y caerían como moscas. Estoy atrapado, Lara. Tienes que... ¡Utaman! ¡Utaman! Bueno, un cuervo menos. Y me quedo con unas cuantas cosas de estas. A Jacob ya se lo cargó el payaso. Así que supongo que tengo prisa. Técnicamente tengo prisa, pero... ¿Abro esto? Y... Pieza de pistola semiautomática. Tres de cuatro. Oh, bien. Bien, bien, bien. A ver, ¿hay alguien por aquí? ¿Pero dónde? ¿Dónde exactamente? Tengo que subir aquí a mi izquierda. Y después... Aquí hay hongos. Bien. ¡Hongos alucinógenos! Vamos a abrirla. ¿Quién tiene el soplete? Entendido. Bien, escuchen todos. No toquen nada. Cataloguen todo lo que encuentren. Ajá. Todo esto estaba en la mina. ¿Quién sabe qué están haciendo estos tipos? Los últimos informes indican que cerraron... Botella, molotov. Bien. Fabricamos. Y la voy a lanzar justo... 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 ¡Ahí! Adiós. Se quemaron todos. Oye, pues los quemé a todos. Esto estuvo fácil. Entonces... Entonces creo que siempre no voy a ocupar esto. ¿Igual ya está fabricado? No. De hecho, no. Como que se desfabricó. Vean. Tengo una lata... No, sí. Ya está fabricado. Bueno. Lo voy a dejar aquí por si se ocupa. Déjalo. ¡Tíralo, Lara! Explota esa cosa. No la andes agarrando. A ver. Sobrevivieron las flechas. Las municiones. Algo. ¿Dónde quedó el otro tipo? ¿Aquí no eran tres? Veo uno, dos... Aquí está el tres. Es que... ¡Se abrazaron! ¡Pobrecitos! Antes de morir dijeron... ¡Abráza, mi hermano! Y ya. Quedaron juntos. Aquí en los alrededores ya no hay nada. Así que solo me queda... ¡Oh! ¿Esto qué es? Es como una fuente de poder. Y creo que si le disparo explota. Siempre me la marca así como brilloso. Y yo pensé que se utilizaban de alguna forma. Pero creo que nada más sirve para dispararle. Y que éste explote. Tengo que incendiar la barricada para cruzar. Bien. Y habla bien discreta la Lara así de... Tengo que incendiar la barricada para... Como si alguien te puede escuchar, Lara. ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora hay que esperar a que se disipen las llamas... Para poder avanzar. Aquí hay más tipos porque Lara sigue agachada. ¿Qué? ¿Ya me viste? ¿Cómo es posible que me haya visto este mono? No sé cómo, pero me vio. Se lo carga. Se lo carga. Se lo carga. Bien, la paciencia es la clave de todo. Simplemente esperas a que asomen la jeta. ¡Uy! Aquí viene otro. Aquí viene otro. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Espérate, espérate. Bien. Y ahora sí es el último, ¿no? Se está incendiando todo. Recupera tus flechas, Lara. Recupera todo. Recupera todo. Recupera todo. Se está quemando todo el lugar y esto se va a derrumbar en cualquier ratito. Así que... ¡Córrele! Me lleva el carajo. ¡Uy! Aquí hay un mono. ¡El idiota! ¿Vieron a dónde lanzó la granada el muy estúpido? A ver. ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Bien. Me deshago de él. Perfecto. A ver, municiones. Municiones. Vamos a fabricar una molotov. Vamos a fabricar una molotov. Se las voy a lanzar justo... ¡Justo ahí! ¡Uy! ¡Uy! Sí me alcanzaron a meter los tres balazos, pero no pasa nada. No pasa nada. Soy Lara Croft. Sobrevivo a eso y mucho más. Más cosas. Más cosas. Bien. Sigamos avanzando. Sigamos, sigamos. Nadie por aquí. Nadie por acá. Aquí hay más gasas. Bien. ¿Ahora para dónde? ¿Para acá? Tal vez. No. No, si es por acá. A ver. Pero creo que... Tiene que ser por... Pues es subir. Seguir subiendo y seguir subiendo. ¡Córrele, Lara! Híjole. 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 Aquí hay un mono. No lo había visto. ¡Muerte! Y ya una vez que se murió ese... Nada más me reviento hacia otro. ¿Queda otro más por ahí? No. Ese era el último. ¡Me lleva la frejada! ¿Llegó este mono? Llegaron con unos buenos tanquesotes, eh. Bueno. Una molotov. Igual y no son inmunes al fuego. ¡Ah, carájole! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! Lara, ¿qué estás haciendo? Agárrala. Agárrala. ¿Me quemé? ¡Me quemé! O sea, si no me pegan estos tipos, me quemo. Y no me dejaron ni siquiera un solo lugar donde cubrirme. Vamos a agarrar esta cosa ahora así rápido. Porque hace rato no sé qué carajos hizo Lara. Pero no agarró la cosa esta. Se la lanzo enfrente. Espero que se queme. Sí, sí, se quemó. Sí, sí, se quemó. Ahora, esta bomba, déjenla que explote. Aquí agarro más munición. Me voy a largar para acá. Vamos a agarrar una de estas más. Vamos a darle. Ahí justo. ¡Híjole! ¡Ah, ya entiendo! ¡Ya entiendo qué es lo que pasa acá! ¡Ya entiendo qué es lo que pasa! ¿Y por qué me muero tan de repente? Hay unos tubos ahí que de pronto sacan gas. Y todo se incendia de la nada. Todo se incendia de la nada. Y por eso es que me estoy muriendo tan fácil. Bueno, vamos a lanzarme la bomba. Para agarrar esta munición. Me voy a quedar aquí escondida. Escondida. Vamos, vamos, vamos. Lara, es que todo se está quemando. Esto está... Está perro. Está perro este asunto. ¡Uy! No me das. ¡Uy! No me das. ¡Uy, no me das! Oye, ¿pero por qué no le hace nada a la bomba de su amigo? ¡La pata! ¡Hijo de esa pelona! No me deja. No me deja darle en las piernas. Me quiero dar en los pies. Y no se deja el mono. Fabrica, fabrica, fabrica. Fabrica, fabrica. Bien. La ves su madre. Ahora sí me dio la cochinada esa. Quédate a cubierto. Quédate a cubierto. Y no pasa nada. Creo que... ¡Reventaron todos! ¡Ahora sí! ¡Vaya! Con una sola molotov me lo reventé a todos. ¡Munición! ¡Munición! Para que valga la pena todo el show, ¿no? Ahora sí, por fin. ¡Uf! Esto estuvo cerca, ¿eh? Dos veces me atracaron estos tipos. Pero ya, la tercera... Siempre lo he dicho. La tercera es la vencida. Y la tercera fue la vencida. Volvimos por estas escaleras. Y sácame del fuego, por favor. Que ya tuve suficiente de fuego por hoy. Suficiente de fuego por hoy. ¿No? El arco. El arco. Jacob debe estar por ahí. ¡Táquela! Tengo que acercarme un poquito más a esta cosa. Y aquí poner esto. Bien. ¿Me podría reventar a alguien desde aquí? Creo que sí podría. Pero no. Creo que sí podría, pero no. A ver. ¡Acá! ¡Míralo! Se hace costumbre esto de salvarnos uno al otro. Gracias. Qué bueno que estés bien. ¿Es el camino? Sí. Habrá más dentro. No tienes que seguir. No es fácil deshacerse de mí. Busco respuestas. Pues no hay tiempo que perder. Uy. Misterios ocultos. Encuentra. Encuentra la forma de atravesar la montaña. Muy bien. Encontraré la forma, pero... Eso lo haré en el siguiente capítulo. Porque hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Está muy oscuro aquí, Jacob. Además no me vayas a andar toqueteando, ¿eh? Porque yo sí me sé defender. ¿Crees que soy como los babosos de la trinidad? Yo sí te ando metiendo tus patadas. Gracias.